Este lunes Si muere le estás dando un escape viejo Tenemos suficiente evidencia para encerrarlo por muchos años Este cerdo morirá aquí colgado La guerra ha comenzado Señor Tariq, el señor Genko fue secuestrado ¿Quién lo secuestraría? El señor Tariq Fugitiva, de lunes a viernes a las 19.40 por Bolivisión